En una entrevista que le concede a Greimer Méndez, el colega y amigo, Félix Bautista hace una revelación que dice algo capital, no por lo que destapa en sí, sino por el atrevimiento y la osadía. Félix Bautista habla de que cuando se da el tema de la Zonlan, viene la demanda de cara al libro de Jaime Aristides Puder, que se titula El lado oscuro de la Zonlan, que fue aquel escándalo de corrupción en el cual se acusó al senador de ser el autor intelectual de un préstamo millonario en dólares que no pasó por el congreso y que se cobró como un cheque al portador para supuestamente tramitar un proyecto y eso no quedó muy claro al final del día, pero se llamaba Zonlan, el préstamo o la transacción de la Zonlan. Entonces Jaime Aristides Puder, que es el brillante economista dominicano, hace un libro en el cual en el mismo revela cosas turbias, según el libro, ¿no? Aunque a mí me asombró ver que el libro tenía como fuente un reportaje de periodismo de investigación de Noriapiera, pero también se montó en eso Andrés L. Mateo. ¿Qué pasa? Que Felipe Bautista los demandó a ambos en el extranjero y al ser en el extranjero la demanda, pues tenían que buscar abogados en Estados Unidos, donde el derecho es bastante caro. Para que tengan una idea ustedes, ellos le cobran por hora. Un jurista te puede, o un abogado te puede cobrar por una hora, un precio base, 500 dólares. Si él te dedicó tres horas en un día, al caso tuyo son 1,500 dólares y así. Entonces yo recuerdo que en ese tiempo, tanto Jaime como don Andrés L. Mateo estaban haciendo una colecta pública para reunir los fondos para defenderse en el extranjero en torno a ese caso. Bueno, pues finalmente se dio un asunto, me parece que quedaron en un arreglo, fuera de corte. El dato es que según dice Felipe Bautista Greimer, Jaime Aristi Scuder fue donde Leonel a decirle a Leonel, hable con Félix para que me consiga algo de dinero porque yo quedé muy mal con el tema del pago a los abogados, o sea, que se descapitalizó. Entonces, supuestamente, Félix le responde, bueno Jaime, pero ese es tu problema. Entonces, Greimer reacciona ante semejante revelación y él dice, óyeme, ahí está Leonel, yo tengo de testigo a Leonel. O sea, tú vas a hacer esa revelación y decir entonces que eso fue cierto porque tu testigo es Leonel, eso lo que revela, literalmente hablando, es que Félix Bautista, de cara a Leonel Fernández, es un ente totalmente autónomo y que al contrario de otros tantos, en la fuerza del pueblo, uno de los pocos, si no el único, que se permite accionar de manera autónoma, sin contemplar que Leonel Fernández esté opuesto a eso, es Félix Bautista. Solo una persona que tenga o que se maneje con ese criterio puede permitirse el riesgo, entre comillas, de decir, pregúntale a Leonel, Leonel sabe que eso es cierto, pregúntaselo a él, ahí está Leonel, un buen dominicano. Lo primero es que la ligereza, si se quiere, el atrevimiento, la osadía. Si no se tratase de una persona que se maneja con total independencia, se diría, bueno, pero está chipiando. O sea, en síntesis, es un total desatino exponer a un expresidente así. Pero Félix Bautista se puede permitir hacerlo porque es más que claro, es más que evidente que la relación de él y Leonel no es una relación de súbdito o lacayo de cara a su gran señor. No, es una relación entre iguales. Yo no sé, por ejemplo, quizás Radamés Jiménez esté en ese ámbito, se pueda dar el lujo de manejarse con Leonel también, pero en dado caso no pasan de tres las personas que en la fuerza del pueblo se pueden dar el lujo de manejarse de esa forma de cara al propio Leonel. Eso es lo que dice, en verdad, eso es lo revelador. Exponer a Leonel, tirarlo para adelante muy alegremente porque se sabe o se siente que no existirá represalia alguna por eso porque en su foro interno él sabe que Leonel y él son iguales. Eso fue lo que dejó en evidencia con ese simple comentario Félix Bautista, pero además vuelve a reconfirmar que quizás solo él y yo me permito agregar a Radamés Jiménez, son las únicas dos personas en ese partido que pueden tratar al ex presidente Fernández de manera lineal, de manera horizontal y no desde el punto de vista, si se quiere, en contrapicado. No, porque tanto Félix como Radamés Jiménez son elementos autónomos. Además, fíjese usted, qué tan necesario era que Félix metiese en la colada en él. No había necesidad de eso y sin embargo lo hizo. Y lo hizo por lo que acabo de explicar. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dije una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorde Don. Da risa y hasta llama poderosamente la atención de que en el gobierno de la República Dominicana se utiliza la narrativa de que el presidente de la República, el señor Luis Abinader Corona, es el segundo presidente mejor valorado de América. Solamente detrás del presidente de El Salvador, el famoso Nayib Bukele. La narrativa siempre ha sido, el presidente Luis Abinader es el segundo mejor valorado detrás de Nayib Bukele con 62, 69, 70, 80. Estadísticamente, está bien. El estudio de cualquier índole siempre responde al interés de quien paga el estudio. Pero en la práctica, en la práctica existe una diferencia muy marcada entre la forma que gobierna el presidente Luis Abinader y en la forma que gobierna el presidente Nayib Bukele. Le voy a citar un caso que está pasando en este preciso momento en la República Dominicana como en El Salvador y es tema con la electricidad. ¿Qué pasa con la electricidad? El presidente Nayib Bukele en El Salvador, aparentemente tuvo reportes donde supuestamente usuarios del sistema eléctrico de ese país se quejaban de una sobre sobrecobro de por parte de la empresa eléctrica allá en El Salvador. El presidente Nayib Bukele lo que ordenó o le solicitó al Ministerio Público una investigación para ver si esto era cierto. Es una forma muy elocuente de gobernar. Vamos aquí a la República Dominicana. El señor Milton Morrison que a su vez es el presidente del partido País Posible y es aliado al PRM fue en el 2020 y también ahora en el 2024 fue aliado a ese partido y desde entonces desde el 2020 a la fecha se desempeña o se desempeñaba porque no sabemos si renunció si fue que lo votaron pero le voy a aclarar ese punto un poco más adelante. se desempeñaba como el director administrativo de Edesur y bajo su administración se detectó de que supuestamente hay una lista de personas que cobran suelos sueldos de lujo sin trabajar. Estamos hablando de problemas en el sector eléctrico en El Salvador y en la República Dominicana y cómo los presidentes de estos países responden ante las inquietudes de la ciudadanía en relación a los problemas o las dificultades que tienen estos sectores. Por un lado el presidente Nayib Buquerque solicita una investigación para que se aclare sobre los sobrecargos en el sector eléctrico de El Salvador y por el otro lado el presidente Abinader hace mutis en relación a las botellas que supuestamente tiene el señor Morrison en Edesur. hay una diferencia entre cómo se gobierna y hay una diferencia entre cómo lo percibe el pueblo. Si muy bien el presidente Nayib Buquerque es un referente hoy mundial para cómo se debe gobernar un país, el señor Luis Abinader viene siendo un presidente muy similar a Danilo, a Leonel, a Hipólito, a Balaguer y a todos los otros presidentes de ahí que hemos tenido. Pudieran alegar, Melvin, cada vez que un funcionario quieren que lo quiten comienzan a calentarlo en la prensa, comienzan a sacarle cosas. Es verdad, es cierto, pero si usted fuera una persona íntegra, si usted fuera una persona responsable, usted diera la cara y desmintiera todos estos rumores. Y la única forma que una persona guarda silencio es que cuando se le acusa de algo es porque es cierto. Y aunque no sea procesado en los tribunales como es costumbre en la República Dominicana, el juicio social lo condena inmediatamente. Yo espero que más que estadísticamente el presidente dominicano sea el segundo mejor valorado de América, en la práctica se asimile mucho a lo que es Nayib Buquerque para El Salvador. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.